Música Nuestra primera impresión al llegar a Iquique. Apenas nos bajamos del avión caminamos por el pasillo y en la zona donde uno recoge las maletas al fondo me doy cuenta que habían dos niñas como en peto haciendo así. Estaban sobre un stand y hacen esas cien a la gente con unos carteles. Y muy felices. Y dije ¿qué es eso? y tuve que grabarlo. Música Y nos fuimos acercando en busca de taxi. Como el taxi salía de 17 mil pesos y el transfer 5 mil por persona, obviamente preferimos el transfer. Y las niñas seguían haciendo así a medida que nos acercábamos, no sé, 5 metros, 3 metros, 1 metro al lado del stand. Y seguían haciendo así y no nos hablaban. Era muy muy raro. Sí, no decían nada. Estábamos al lado de ella y de hecho yo pensé y dije ok, existe la posibilidad de que quizás no hablan español y por eso no dicen nada, pero no sé, era muy raro. Y con ustedes un minuto de poesía. Quiero que nuestro amor sea con el mar. Que se vea al inicio pero no al final. ¡No! ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es como la nana. No es como la nana. No es como la nana. ¡Es como la nana! Mientras hay gente metida en el agua, en el mar, con bikinis, sin polera Nosotros aquí con gorritos Tengo que grabar el completo de playa No son ni las 9 de la mañana aún y nuestra primera parada de nuestro tour es Alto Aspicio Esto hace casi 150 años estaba en funcionamiento Recién en el 2005 pasó a ser parte del Patrimonio de la Humanidad Y ahí dice abono chileno, en chino Y acá punto de venta Hola, bienvenido a mi casa, este es mi libido Ven, ven Acá podemos pasar al baño Al spa Ahí tenemos el auto de Juanito, que no lo guardó ¿Quieren algo un tempo? Un sándwich ¿Quieren un sándwich? Ya Si quieren lavar ropa, acá tenemos la lavadora último modelo Y acá está la terraza Y la casa de la nana Esa es la que se va y Santa Laura. Por aquí vivían más de 3.000 personas y tenían de todo, teatros, piscinas, comedores, salones, habitaciones, era una ciudad completa. Después de almorzar, ahora vamos a una parte que se llama La Cota y se supone que nos podemos bañar, no sabemos cómo es, pero ahora vamos a mirar. ¡Qué onda el olor a incienso que hay en este mall! Esta es la entrada y el plato es con dos. Saladita y caminando desde el Mercado Central nos demoramos como 5 minutos y llegamos a ese reloj. ¿Cómo se llama este reloj? No sé. Ah, estamos bien. Clock Tower. Ah, sí, Clock Tower. ¡No! Y al frente del reloj está el otro que estábamos buscando, que es el Casino Español. Y siguiendo unas cuadras más allá nos encontramos con La Esmeralda. Al abordaje. Con esto terminamos nuestro paseo a Iquique. Espero que les haya gustado. Y si pillan pasajes baratos por ahí, no lo duden porque en verdad hay muchas cosas que hacer y ya saben más o menos qué lugares visitar. Y nos vemos en otro video de Tintín. ¡Chao! ¿Qué está haciendo? ¿Yo? Sí. Atravando pokémones. A ver, no se nota. Vengo con la misión de atrapar a Córsola. ¿A quién? Córsola. ¿Qué es eso? Un pokémon que solo aparece cerca del Ecuador. El Ecuador.